Hola muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo lo sospeché desde un principio en Blosteinette Ritual of the Night. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que romper una pared que lleve a una habitación oculta. La primera de estas paredes está en esta zona de Arbanville. ¡Gracias!